El Dr. Raúl Matera, un gran hombre de ciencia que salvó muchas vidas. Decano de neurocirugía en nuestro país. Junto a él, grandes personalidades de la medicina, el periodismo, la política y el espectáculo. Este sábado a las 21 en Volver a Vivir, el Dr. Matera y un merecido reconocimiento. Con la conducción de Andrés Percivale por América 2.